En realidad estuvimos preguntándole a la mayoría en el rubro, hubo una baja de un 20% aproximadamente en comparación del año pasado. El sector igual está contento porque en el contexto este de pandemia realmente poder trabajar, abrir las puertas ya ha sido un logro. Y después hemos notado que el 30% aproximadamente del total de las ventas se hizo vía internet. Había mucha gente que anticipó ante la duda de no saber si teníamos los comercios abiertos o no, anticipó sus ventas y lo hizo vía online. Pero el sector realmente está contento. ¿Estas ventas online que me decís se hicieron a través de la página del municipio, en Contra Santa Rosa o directamente a través de las páginas de cada comercio? Fue variado, fue variado. Fue a través de las páginas de los comercios locales y también del comercio nacional. Mucha venta fue... es un 30% del total. En el rubro en general se notó largas colas por el tema del cuidado que teníamos que tener, del protocolo de seguridad y de responsabilidad social. Entonces la gente notaba que por ahí se demoraba mucho, pero esperaba porque el día del niño se justifica la cola. ¿Qué fue lo que más se vendió? Si ya se puede saber eso. Bueno, juguetes, las muñecas, bueno, la mayoría de los ladrillitos para armar. Anduvieron también muy bien todo lo que es celulares, informática, tecnología. Eso también se vendió bien. Una Cámara de Comercio paralela parece que se va a armar o al menos lo que se ha anunciado. Creo que esta semana la van a lanzar oficialmente. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Ellos dicen no haberse sentido representado a lo largo de la pandemia, sobre todo por la Cámara de Comercio. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Nosotros vemos que en todo el país es un fenómeno a nivel nacional o a nivel mundial también. Es un grupo de gente que no se siente conforme en general con todas las organizaciones, tanto gubernamentales como intermedias. Y la realidad es que desde nuestra Cámara las puertas siempre estuvieron abiertas para cualquier comerciante que quiera participar, que se quiera unir. Esa es nuestra propuesta y los invitamos a todos a que participen y que el sector no se debilite. ¿Creen que se podría debilitar? ¿Y se abre una cámara paralela? Sí, sí se debilita el sector. Al dividirse, después tenemos doble negociación.